En el corazón de la palabra, reflexiones de Padre José María S.S.J.M. sobre los sectores diarias de la Santa Misa, edición especial de la peregrinación a Tierra Santa 2022, en preparación de la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, domingo de la tercísima tercera semana del tiempo unionario, el reino luminoso de Jesús. Buenos días, querida familia. Hoy en el coro de la palabra, en la tierra de la palabra, estamos en el monte Tabor. El Evangelio es Lucas capítulo 9, versículos 28 a 36. La transfiguración de Cristo. Es el único lugar en el Nuevo Testamento donde el Padre nos manda directamente. Dice, este es mi Hijo amado, escúchenle. El mandamiento más sagrado del Antiguo Testamento se llama el Shammah, el mandamiento para Israel de escuchar la voz del Señor en todo momento y, por lo tanto, amarlo con todo corazón y alma, mente y fuerza. El Padre nos da un nuevo Shammah. Escuchen a mi Hijo. Escuchen con todo tu corazón, todo tu alma, tomo tu mente y todas tus fuerzas. Solo entonces me conocerán. El Padre da este mandato en el monte más alto de Galilea, el monte que simboliza en la Biblia el lugar de encuentro con Dios. Aquí Jesús se transfigura en el presente de Pedro, Santiago y Juan, revelando su gloria con Moisés y Elías apareciendo a su derecha e izquierda. Pedro no entiende y dice, Maestro, es bueno que estemos aquí. Hagamos tres tiendas. El Espíritu después desciende sobre ellos en forma de nube y el Padre habla a ellos. El monte indica el lugar de oración. Jesús está radiante con su divinidad. Aquí, Moisés y Elías representan el Antiguo Testamento. Pedro, Santiago y Juan representan el Nuevo Testamento. Entonces, la profecía profética del Antiguo Testamento y la memoria apostólica del Nuevo Testamento. Los dos que hablan de Jesús y Jesús que comunica su luz resucitado y glorificado. El Espíritu desciende como en la Anunciación a Nuestra Señora. ¿Qué significa todo eso? El Padre nos manda a escuchar a Jesús en las Sagradas Escrituras, pidiéndole al Espíritu Santo que nos guíe con un corazón mariano. Este tipo de oración diaria nos dará fuerza para descender en la montaña de comunión con Cristo y manteniendo este espíritu de comunión con Él, a regresar a nuestra Galilea, a nuestra Jerusalén, viviendo en comunión con Él con la fuerza de la luz de su palabra. Escuchemos estas palabras de Madre de Adela. Que crezcamos en la contemplación diaria del Evangelio para que los valores del Evangelio sean la luz que transforme y oriente nuestras opciones, nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestras prioridades, sobre todo nuestro corazón. Para que seamos testigos luminosos y coherentes del Evangelio de Jesucristo, quien fue transfigurado aquí en este lugar, para darnos la fuerza, para transfigurar al mundo, para que sea el mundo de Jesús. Todo por el corazón de Jesús, a través del corazón de María. Amén. Amén.